Hoy vamos a preparar uno de los mejores desayunos que puede existir un desayuno bien elegante Pescaíto guisado con yuca, ¿para qué más? Hola, hola familia, saluditos, bendiciones para todos y nos vamos a la cocinación Para esta preparación voy a utilizar dos mojarras también conocidas como tilapia roja Cada una tiene un peso de 500 gramos una libra para un total de un kilo de mojarra Lo primero que voy a hacer es retirar los residuos de escamas que le hayan dejado Ya que no hay nada más desagradable que estar disfrutando de una buena mojarra y que nos salgan escamas No nos van a salir escamas a nosotros, es que la mojarra tenga escamas Ahora le voy a abrir la parte del ombligo y voy a dejar bien limpiecita esa parte También le debemos abrir a la mojarra una membrana que tiene en el vientre He visto recetas con millones de vistas que no le han abierto esta membrana Debemos limpiar esa parte bien que no haya que dar ningún residuo Podemos utilizar una cuchara o el de ovo dito Verificamos la parte de la cabeza del pescado si tiene las agallas o branquias Se las retiramos Le voy a realizar unas rayas al pescado en diagonal Esto nos ayuda para que nos quede bien sazonado Normalmente se le hacen tres por cada lado y listo Aunque también le podríamos hacer estilo de una cuadrícula Ya nos quedaron las mojarras bien limpiecitas Las voy a salpimentar y las voy a reservar Hoy en Cocinando con Miguelito tenemos saluditos para María Mercedes Grandes Y para Dioselina Gómez Villarreal Muchas bendiciones Después de los saluditos vamos a terminar de alistar la yuca o mandioca Como siempre digo el secreto en la yuca está en escogerla bien Después de eso vamos a la fija Entonces la pelamos, porcionamos, descorazonamos así como te descorazono tú ves La vamos muy bien y la voy a reservar en agua mientras continúo con la preparación Voy a picar 400 de cilantro bien finito Acuérdense para que el cilantro no se negre No debe estar húmedo y tampoco se debe repasar En un mortero voy a agregar 4 dientes de ajo Y un poquito de sal Voy a majar, machacar bien esos ajos Aunque también tenemos la opción de picar los ajos en cuadritos bien pequeñitos Como vamos a picar esta cebolla cabezona blanca También voy a picar en cuadritos bien pequeñitos Dos ramas de cebolla larga Y cuatro tomates bien maduros En mi caso le retiré la cáscara a los tomates Pero ya sea a gusto de cada quien Ahora si se va a calentar esto Porque pasamos a la estufa en un sartén Voy a agregar un poco de aceite achotado Agrego los ajos al sartén Revuelvo para que no se vayan a quemar También voy a agregar las cebollas Y a revolver todo bien elegante En el momento que las cebollas ya se estén colocando transparentes Voy a agregar una cucharadita de sal Y un poquito de donoto o achote molido Si no tenemos el achote Podemos agregar también un poquito de cúrcuma Revolvemos para que se incorpore todo bien elegante Ahora agrego el tomate La idea es que este sobrito nos quede bien pastoso Para que ese pescado guisado nos quede bien elegante Espectacular Ay yo no quiero mondongo Ni platanito asado Yo quiero que me den mi pescado guisado Ay con yuca En el momento que el sobrito esté listo Voy a agregar la yuca Acuérdense que estoy utilizando dos libras de yuca Una libra por cada pescado Revolvemos un poco para que se incorpore esa yuca Y con ese guisito bien elegante Ahora voy a agregar el agua Que cantidad que supera el nivel de la preparación Voy a tapar el sartén Y dejo cocinar hasta que la yuca ya esté suave Blandita ¿Por qué dejamos cocinar solo la yuca? Porque la mayoría de pescados se cocinan rapidito Ya que si le damos mucho tiempo de cocción al pescado Se nos va a desbaratar Bueno la yuca ya está lista Vamos a agregar el pescado Lo revolcamos un poquito en la preparación Para que coja bien el sabor Tapamos nuevamente el sartén Ahora vamos a dejar cocinar de 15 a 20 minutos Para saber que el pescado ya está listo Levantamos un poquito la parte del lomo De esa yuca completo y facilito O también nos podemos dar cuenta en el ojo Bueno esto ya está listo Rectificamos sazón Que esto esté bien elegante Y le agregamos un toque de cilantro ¡Ay! Familia vean como quedó esa mojarra guisada Con yuca bien elegante Con su permiso voy a empezar con la aprobación Como es una mojarra guisada O su adita nos debe quedar con una consistencia espesa Bien elegante así como esta Sin decirle mentira este es el mejor desayuno Que puede existir Después viene la taja madura con suero Pero me gustaría saber cuál es su desayuno favorito Gracias por su apoyo familia Que Dios los bendiga y hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!